Anhelo ser sabia. Esa ha sido una de mis oraciones por mucho tiempo y el otro día, mientras leía Santiago 3, me di cuenta de que Cristo es la fuente de sabiduría. Y, ¿sabes? Esto es algo que yo ya lo sabía, pero tal vez no había habido como esa claridad en mi mente de que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esa sabiduría es depositada en nosotros porque viene con Cristo. O sea, Él es la fuente de esa sabiduría. Lo malo está es de que nosotros no practicamos esa sabiduría, no dejamos de que Cristo tome el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar, de cómo nos relacionamos con otras personas. No formamos hábitos en nuestra vida como la oración, la lectura bíblica, el ayuno. Entonces, esta sabiduría no se pone en práctica y por eso es de que muchas veces no somos sabios. Ahora, quiero explicarte de que hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría humana y la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero antes, la sabiduría se revela en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de relacionarnos con otras personas, en cómo tomamos decisiones, en las acciones que tenemos. Todas estas cosas son un reflejo de qué tan sabios somos. Y si tú y yo no ponemos en práctica el formar hábitos, el tener una relación y una comunión con Dios, que es parte de ser discípulos de Cristo, entonces, ¿cuál piensas tú que va a salir a la luz? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría humana? Obviamente, la sabiduría humana. Entonces, esta sabiduría es una parte que está junta a nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí es cuando sale esa manera de actuar que no proviene de Cristo, esa forma de hablar que no proviene de Dios. Ahí es cuando salen muchas envidias, salen celos, contiendas y tenemos actitudes corrompidas. Entonces, nosotros debemos saber de que el origen de todo esto no es Dios. Y que algo está mal en nosotros si estamos actuando de una manera que no refleja a Cristo. No estamos actuando con la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que Dios nos da. Porque cuando nosotros actuamos con la sabiduría que viene de Dios, que está siendo ejercitada con hábitos, con una relación diaria con nuestro Padre Celestial, Entonces, nosotros vamos a reflejar amor, compasión, bondad, pureza, sinceridad. Va a haber el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Y es posible adquirir esta sabiduría? Claro que sí. La única manera que nosotros podemos adquirir esta sabiduría es teniendo un encuentro con Dios. Y manteniendo esa comunión con Cristo día tras día. La lectura bíblica, el ayuno, la oración. Todas esas cosas nos van a ayudar para mantenernos siempre conectados a la fuente de sabiduría que es Cristo. Así que hoy yo te motivo a que te conectes a esta fuente. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Listo. Ahora solo debes ejercitar el mantener esa sabiduría que proviene de Dios como un reflejo de quién eres tú como seguidor de nuestro Padre amado Cristo Jesús. Así que bueno, eso es todo. Que Dios te bendiga. Bye.